Oye, Carlos, nos estabas comentando con toda esta legislación que data desde 1976, 1986. O sea, hoy que estamos ya en el 2021, ¿cómo ves tanta distancia en tiempos? En tiempos y actualización, tiempos históricos y todo ello. ¿Cómo ves que nos puedes decir sobre esta legislación? Pues ya con 40 años casi algunas de edad, ¿no? Rodolfo, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Federal de Entidades Perestratales han sufrido muchas modificaciones. A partir de 1996 hay una tendencia descentralizante. Es decir, que las decisiones se tomen no solamente en la Presidencia de la República, sino en distintos órganos. Pero a partir de 2014, tal vez 2012, empieza una tendencia centralizante que se agudiza con la reforma del 30 de noviembre del 2018 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde claramente el gobierno actual busca un modelo centralizante. No podemos decir que en principio uno es mejor que otro. Centralizar tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Sus desventajas es que se crean cuellos de botella. Sus ventajas es que se tiene mayor control sobre la actividad del gobierno y mayor unidad. La descentralización, por el contrario, las ventajas es que se acerca la administración a quien va dirigida al gobernado, pero al mismo tiempo se pierde esta unidad y este control. Y entonces la tendencia en los últimos ocho, nueve años, no solamente de este gobierno llamado de la Cuarta Transformación, autoyamado de la Cuarta Transformación, es la centralización, sino que esto ya venía desde el sexenio de Peña Nieto. ¿Y cómo se da esto? ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver a partir de cómo los órganos autónomos constitucionales, que en principio eran funcionalmente descentralizados, concentraron nacionalmente funciones como el INE o el INAI, y dejaron de la descentralización regional. Y esta tendencia continúa con este gobierno. Por ejemplo, las dependencias, que son las centralizadas, en la ley orgánica de la Administración Pública Federal, la tendencia había sido que fueran supervisoras, vigilantes, y de alguna manera coordinadoras del trabajo de las entidades federativas. A partir de 2018, se les dan facultades a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud, a la Sedatu y a la Secretaría de Cultura, de hacer directamente, de operar directamente, aspectos que corresponden a su materia. Y esto lo vemos claramente en el INSABI. Se abandona la estrategia descentralizante del Seguro Popular y se crea o se intenta centralizar nuevamente la función de salud en el INSABI, que es un organismo descentralizado, pero sectorizado por las Secretarías de Salud Federal. Y luego, la Presidencia de la República, las oficinas de la Presidencia crecen en forma significativa. Y entonces, en vez de la gestión indirecta o la supervisión, el presidente, a través de sus allegados más directos, de su propio estatus incluso, de su grupo más cercano, empieza a hacer gestión directa de los temas que le interesan. Y esta justificación o la justificación de esta centralización es concentrar la evaluación para, en su visión, disminuir la corrupción. Yo creo en lo particular que esto, en el mediano plazo, solamente va a generar mayores cuellos de botella y que las organizaciones públicas, ya sean las centralizadas o las paraestatales o descentralizadas, queden esperando a la decisión del Poder Ejecutivo para poder actuar en sus campos de acción. Y voy a dar el ejemplo de esta concentración. El más claro, se concentran los programas para el desarrollo, ojo, al más puro estilo de 1988 y 1994, con el programa de solidaridad. El presidente de la República, a través de una Coordinación General de Desarrollo Social, que depende directamente de él como oficina de la presidencia, coordina a los nuevos delegados de desarrollo social y tiene toda la información de cómo se está gastando en estos rubros tan importantes, y en su caso, dirige directamente esta estrategia. Luego, otro elemento es la idea de eliminar la duplicidad de representaciones en las entidades federativas, pero lo que pasa es que la representación en las entidades federativas del gobierno federal, que dejan de ser delegaciones para convertirse en oficinas de representación, se concentran, se centralizan en el delegado de los programas sociales, que coordina todos los programas sociales de la entidad. También hay una suerte de centralización en las entidades federativas de la acción federal en el único delegado que queda. Los demás se convierten en oficinas de representación que solamente pueden subsistir si justifican que realizan un trámite directamente. Entonces, fíjense, hay un proceso de centralización en el Ejecutivo Federal que dirige, supervisa todos los programas sociales y hay una concentración en un delegado que le informa a esta coordinación de programas sociales, hay un delegado que centraliza todos los programas sociales dentro de la entidad. Por eso no extraña que muchos de los candidatos del partido, del gobierno o en el gobierno sean estos delegados de desarrollo social o de programas sociales. ¿Por qué? Porque concentra la acción federal en una entidad federativa. También tendremos que analizar cómo se nombra estos delegados, que es un esquema interesante. Perdón, Carlos, ¿desaparecen las delegaciones o ya se concentra solo en el delegado? Las delegaciones se transforman en oficinas de representación organizadas desde la Oficialía Mayor de Hacienda, que es otro proceso de centralización. Las dependencias dejan de tener oficialidad mayor, autonomía de gestión administrativa y financiera y esta gestión pasa a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, salvo en el caso de la Defensa Nacional, el Ejército y Marina, que conservan las Oficialías Mayor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cómo nos llevas? El objetivo de este gobierno es claramente centralizante. ¡Qué maravilla! De cómo nos llevas en toda la estructura. Vamos a pasar ahorita a un corte breve para que continuemos. No quiero interrumpir, pero toda la secuencia la llevas perfectamente para tener esa visión completa ya de la administración actualmente. Gracias, Carlos. Regresamos en un momento. La Barra Mexicana y el Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 ante la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente, contamos con una membresía cada vez más unida participativa. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. para provocar un cambio que radique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Oye, Carlos, ¿cómo nos estás llevando con esta plática? Está extraordinario. Pero, a ver, con toda esta dinámica de centralización de actividades, de funciones, de entidades en cuanto a Secretaría de Educación Pública, Sedatur, Secretaría de Cultura, ahorita nos surge la duda de, a ver, ¿dónde aparece, en dónde está un órgano que es importantísimo y que hemos visto a lo largo de la historia el funcionamiento a nivel gobierno, la Consejería Jurídica? ¿Dónde aparece aquí la Consejería Jurídica? Mira, esto es muy importante lo que tú planteas, porque tres tipos de nombramiento se centralizan en las dependencias que son cercanas al Presidente de la República. Y entonces, el consejero jurídico, que es el abogado del Presidente, ahora va a nombrar a todos los responsables jurídicos en las dependencias y en las entidades. Antes solamente opinaba sobre el nombramiento, ahora los nombra. También, todos, esto ya sucedía, todos los contralores, todos los titulares de los órganos internos de control de la Administración Pública Federal, los nombra, los nombraba ya la Secretaría de la Función Pública, pero ahora van a depender presupuestalmente de esta Secretaría, que esa es un otra vuelta a la tuerca a la centralización. Y finalmente, otro elemento es que todos los directores de comunicación social también son nombrados por el Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Y agrégale, el que ya hemos comentado, el nombramiento de las unidades, de los titulares de la Unidad de Administración y Finanzas de las Dependencias y su equivalente en las entidades, también son nombrados ahora por el Secretario de Hacienda y Crédito Público a través de su oficialidad mayor. Es decir, cuatro personajes importantísimos dentro de las dependencias de entidades ahora son nombrados centralizadamente o incluso directamente por el Presidente de la República. Otra, la estrategia digital se centraliza en los oficinas de la Presidencia de la República. Entonces, hay un proceso de centralización muy importante que no hay que dejar de destacar. Y luego, se crea el Gabinete Social que el Presidente preside, es un órgano intermedio que ya existía, pero la novedad es que ahora se crea directamente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Presidente preside. Y entonces, él es, con su grupo colaboradores directos quien decide qué hacer con todo el recurso que se libere de lo que se recupere de los bienes decomisados. Entonces, todo tiende a centrarse otra vez en el señor que está en el Palacio Nacional. Esto no necesariamente es bueno o malo, es una estrategia de administración que, en sociedades complejas como la nuestra, puede generar muchos cuellos de botella. Esa sería mi opinión, pero nadie puede ahorita juzgar que va a fracasar o va a ser exitosa hasta ver sus resultados. Y luego, otro elemento fundamental, y esto sí creo que es falta de técnica jurídica, es que muchos de los nombramientos claves hay una duplicidad en el nombramiento. Por ejemplo, a los delegados de programas sociales los nombra el titular de la Secretaría de Bienestar, pero a propuesta del coordinador general de proyectos de programas de desarrollo. Y a los ahora representantes, los titulares de las oficinas de representación de las entidades y dependencias, los nombra el titular de la entidad o dependencia, pero a propuesta del secretario de Bienestar. y esto genera dobles lealtades. Y esto puede, discúlpenme, a propuesta del delegado de programas sociales en la entidad. Y esto genera doble lealtades. ¿A quién no obedecen? Al que es el jefe y les paga y están subiendo jerárquicamente o al que propone su nombramiento. Es decir, al delegado de programas sociales o al coordinador general de programas sociales en la presidencia de la república, según sea el caso. Esto sí creo que es un problema de técnica que les acaba dando algunas complicaciones. Si lo vemos en la historia reciente, podemos ver los distintos modelos de gestión de los gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de Peña Nieto se basó en dos ejes, finanzas y control interno concentrados en la Secretaría de Hacienda y Código Público y gobierno concentrados en la Secretaría de Gobernación. El gobierno de Felipe Calderón en tres ejes, finanzas por un lado, control interno por otro lado y gobierno por otro lado. Y finalmente el gobierno de 18, 24, el autoyamado de la 4T en cinco ejes, presidencia y secretario del Bienestar, todos los programas de desarrollo social, finanzas, finanzas, secretaria de Hacienda y Código Público, control interno, Secretaría de Función Pública, gobierno, Secretaría de Gobernación y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en cinco ejes. El presidente de la República concentra facultades y divide la operación en cinco personas de la Administración Pública Federal para él para tener el mayor control posible. Y finalmente aquí hay que hacer algo que a mí me importa mucho, la Secretaría de Hacienda y Código en una permanente tensión con la otra globalizadora que es la Secretaría de la Función Pública adquiere más facultades y podemos decir entre comillas que gana la batalla entre globalizadores. La Secretaría de Hacienda y Código Público además de nombrar a los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas ahora consolida las compras en las que dirigen establecen las directrices de la contratación pública, adquisiciones y obra pública y estas funciones que tenían la Función Pública dejan de pertenecer y la Función Pública abandona su gerencia en gobierno electrónico y ojo en el control del padrón de beneficiarios de los programas sociales que pasa a la Secretaría de Bienestar y a ser controlados directamente por la Presidencia de la República con esta Coordinación General de Programas de Desarrollo Social. Muy interesante Carlos ya nos diste un panorama completo nos diste un panorama completo qué maravilla estamos casi llegando al final del programa y queremos escuchar tu opinión ya es el modelo de gestión que nos queda clara las diferencias que además muy ilustrativo de tu parte pero queremos saber tu opinión como bien dices pues va a ser cuestión de resultados y cuestión de ver cómo funciona pero cuál es tu opinión de este nuevo modelo no sé qué opinas tú Rudy qué sería lo que podíamos pedirle a nuestro experto porque lo ha llevado de maravilla pero hacia dónde conducir esta opinión que nos interesa de él en relación con el nuevo modelo de gestión de la administración pública interesante efectivamente ahorita que nos platicabas ya en la última en la última parte de tu de tu charla Carlos cómo ha sido el modelo de cada uno de los últimos tres presidentes bueno los dos anteriores y el actual gobierno cómo ha sido cómo ha variado de dos ejes a tres ejes y hoy a cinco o sea podrías decirnos bajo el esquema que hoy entenderíamos que no necesariamente es mala o buena una centralización o la centralización cómo concluirías respecto de que hoy tenemos cinco ejes como nos referías no presidencia secretaría secretaría del bienestar finanzas control interno y gobierno crees que pueda ser esa diversificación en más ejes que eso sí pueda ser positivo con independencia del tema de la centralización ahora sí lo que yo he visto en estos dos años se me hace que o creo y es una opinión que la división en cinco ejes de la decisión pública federal era para restarle autonomía frente a la figura del presidente de la república y eso lo podemos ver en la secretaria de Hacienda y Crédito Público que como quedó diseñada nosotros esperaríamos que tuviera mayor autonomía y mayor fuerza con respecto a las demás dependencias de entidades y esto no es así en realidad la estrategia del presidente de la república es eliminar paulatinamente las diversas autonomías inclusive la de su administración pública federal subordinada que creo que esto no conduce a un buen puerto esa es mi opinión porque es difícil administrar una sociedad tan compleja con problemas tan diversos profundos y regionalizados y funcionalmente especializados a partir de un centro que todo lo intuye pero nada lo sabe y eso pasa en cualquier parte del mundo el centro intuye muchas cosas pero no tiene el conocimiento suficiente para resolver perfecto muy claro muy claro carlos te agradezco muchísimo tu participación rodolfo gracias de verdad ha sido muy interesante y creo que pudimos transmitir ese conocimiento tuyo a través de este programa que nos ha encantado muchas gracias carlos gracias a todos por estar con nosotros señores hemos concluido el programa académico del décimo séptimo congreso nacional de abogados organizados por la barra mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán Sinaloa este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del estado que inamablemente nos ofreció esta cena este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía del estado de derecho con justicia democracia y democracia y el desarrollo sostenible aprendo más afuera careto con todas las vivencias no de la abogacía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.